Bueno, un niño debería llegar alegre o tranquilo a su colegio, más allá de la levantada temprano de que no le guste un ramo o profesor. Pero asustados, angustiados, aterrados, es lo que hemos visto en estos días en que supimos tras la denuncia de padres en tribunales que la Fiscalía ha iniciado una investigación por la denuncia de un grupo de alumnos del Colegio St. George que fueron desnudadas digitalmente a través del uso de inteligencia, que mal usada en este caso esa palabra, inteligencia artificial. Protege a tu hija, no, educa a tu hijo. Ese debería ser el énfasis y que las familias además nos cuestionemos qué estamos enseñando. ¿Qué pasa en ese y en todos los colegios? Los invito a pensar, si no conocen ustedes un caso de acoso activo o de ese más pasivo que cancele y deja apartado un niño o niña de agresiones que van desde un empujón a otras harto más graves. Compañeros de sus hijos que dejaron de ir y que un día desaparecieron para siempre de la sala. No es un tema nuevo, pero antes normalizábamos, probablemente cuando éramos chicos, el maltrato entre pares. Nada de esto es cosa de niños y menos, por cierto, desnudar digitalmente alumnas de entre 11, 11 y 17 años. Es gravísimo y su alcance con las redes sociales se multiplica. Más allá de este caso, sabemos que muchos establecimientos reaccionan lento o mal. Algunos dicen, es que no tenemos los equipos profesionales adecuados y eso no puede ser excusa. Porque si nadie entendería que se abre un colegio, por ejemplo, sin baños, tampoco debería ser normal que se haga sin los profesionales adecuados. Este tema debiera además movilizar a las autoridades al máximo. No podemos quedar indiferentes hasta que sea nuestro hijo o hija el agresor o el agredido. Gracias por ver el video.